... Cabas y caballeros, señoras y señores, ha llegado el momento más importante de esta noche de lanzamiento de campaña. A continuación, señoras, señoritas, señores, escucharemos las palabras del futuro presidente de la República del Paraguay, Lino César Oviedo Silva. Fuertes los aplausos, por favor. Buenas noches, y bienvenido hoy, corazón, me intento vivir. ¡Bienvenido! Mis primeras palabras de sentimiento de reconocimiento y gratitud para los queridos Orocuí de la gran familia UNACER. Autoridades sectoriales, subsectoriales, convencionales, coordinadores, compañeros candidatos a nivel nacional y departamental, Amigos extranjeros que acudieron a esta invitación, muchas gracias por dejar sus países y venir a comprometernos con su presencia para que el Paraguay sea un vecino honesto, sin piraterías, asaltos, atacos, asesinatos, violaciones, tráfico de drogas, de armas, falsificadores de cigarrillos y de estampillas de países vecinos. Gracias a los compañeros y compañeras de la prensa. Un 2 y 3 de febrero del año 1989, próximo a cumplirse 24 años, ya por los años 69 y 70 aprendía en el Instituto de Conrad de Náuer que el mejor sistema de orden político para gobernar una nación en la democracia y con la absoluta e irrestricta libertad de prensa. El derecho de pensamiento, el derecho de expresión y que ustedes cumplan su labor sin coacción, sin presión, sin amenaza y sin discriminación. Agradezco vuestra presencia. Sé que es una tarea sacrificada y muchas veces son ustedes que ven la realidad pero cuando se cocina en las redacciones no se transcribe la realidad que constataron en los hechos. Eso no debe preocuparnos. Más tarde o más temprano la verdad no hará libre. Lo dijo Dios nuestro Señor. para todos ustedes de la franja colorada partidos en el cual me expulsaron sin derecho a la defensa. Yo les quiero decir a los que militan en el Partido Colorado que en el alta de fundación van a encontrar con el general Bernardino Caballero a don Alejo Oviedo bisabuelo del suscripto. Mi padre es combatiente de la guerra del Chaco y de la revolución del 47 en Tacuatí. mi afiliación se inicia en el año 1957 por pensar diferente y porque en el año 97 electo y proclamado por todas las instancias legales los oligarcas de turno los manguruyuses me expulsaron y no quisieron que el Inoviedo culmine sus elecciones como candidato a presidente de la República por el Partido Colorado porque dije en la República del Paraguay garantizaremos seguridad respeto respeto a la propiedad y una justicia pronta y barata estos tres requisitos estamos de mal en peor y yo sigo más empecinado que nunca de no apearme de esa tarea de esa convicción porque quiero que ustedes los jóvenes tengan un presente y un porvenir venturoso gracias a Dios ustedes los jóvenes decidirán quién será el conductor de los destinos de la patria por cinco años a partir del 15 de agosto de este año 2013 ustedes son la mayoría y sepan queridas y queridos jóvenes yo ya estoy en la tercera edad he pasado la etapa que ustedes pasaron he sentido he sufrido eso lo he llevado conozco esas penurias y esas angustias y eso no quiero para los jóvenes y ni qué decía a los adolescentes y a los niños yo hago mi mea culpa estamos en deuda con ustedes el Paraguay está peor que cuando yo era joven y adolescente y por qué está peor porque no sabemos utilizar lo que la democracia nos permite y que nos permite la democracia libremente elegir y votar por la persona que nos convence no por banderías políticas no por religiones no al fanatismo analicen analicen bien antes de votar conversen entre personas de confianza porque cuando ustedes están depositando su voto es la última riqueza que tienen en la mano no se olviden que el asaltante el criminal el asesino el secuestrador antes de cometer su delito no le va a preguntar su afiliación ni qué color de camisa viste lo mismo digo con los compatriotas que emigraron en otras latitudes por falta de oportunidades en nuestro querido Paraguay cuántas madres cuántos padres cuántos abuelos están pasando noches sin dormir de angustia de deseos de ver a sus hijos seres queridos que están esparcidos en diferentes latitudes fuera del Paraguay en la flor de la edad en que podría ser útil a la patria a su departamento a su pueblo a su familia tienen que vivir como parias en el exterior con nostalgia ellos también derramando lágrimas en las noches sin dormir de pena de tristeza de impotencia y también por supuesto por los maltratos que reciben la teta mueve ni plata le recono lo mita queridas queridos compatriotas se está cumpliendo aquel noble deseo que hemos tenido un grupo de militares con soldados inocentes que dieron su sangre y otro su vida de que teníamos que unirnos los compatriotas bienvenidos las compañeras y compañeros liberales porque esta noche todos los candidatos de la familia UNAC vestimos la camisa blanca porque venimos en son de paz sin odio sin rencores sin mentira es el noble ideal de unirnos los paraguayos por el bien de nuestra patria por el bien de nuestros hijos de nuestro padre de nuestro abuelo de nuestros amigos y hermanos justifica plenamente y no anteponer banderías políticas o ideología yo le pregunto que ideología no va a querer seguridad que ideología no va a querer trabajo a su pueblo que ideología no va a querer que todos sus compatriotas vivan en el paraguay en paz en amor en felicidad existen principios en la vida que permanece inmutable desde que tuvimos uso de razón y entendimiento el pueblo unido jamás fue vencido la unión hace la fuerza y por eso nace un partido que por estatuto no exige afiliación para ser candidato ni su religión ni mucho menos su nivel social unión nacional que diseñan de ñe de tebe que hay men bajo y donde de papo de y m la 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 y pota y la pu tebe los que no sean ciudadanos éticos la inmondaba hay ñañaba tojeca étana que feliz uno se siente cuando sabe los más apartados rincones de la patria que vinieron gentes de Ipeú de Itanará de Copukiti de Paco de Pinotiporá de Carmelo Peralta de Mayor Ostaño de Paso de Patria de Yacunda y de todos los lugares más lejanos de la república chico a de CPM copujarepe o día pendele esa ámbico pendele e guay te guá pendele pu te pe guá o y cuá a ñañan de le tar e pu hipop te y xa ay cuá a pendele co e ay cuá pendele mire con te ay cuá pendele mi ando a pe o y tapixá pu gale ve as a yema o y pu cu y cu ta pere a pe o calo reyde o sen reyde a pen marreta pen marreta con el lao este sacrificio que vinieron voluntariamente el partido nace no compra voto no compra conciencia no compra mesa compra sentimientos ideales corazones tenemos fe en Dios amamos nuestra patria y nosotros tenemos que querernos como una gran familia porque solamente los buenos paraguayos haremos el país que queremos y merecemos y su v ni caraybe ni bo bat ave y cat tumo hay y atirayo y apa para vencer a los corruptos que nos saquean que nos pagan impuestos y especialmente los que usan la democracia como mondacracia y los que suben como mandatario para tornarse mondatarios queridas y queridos compatriotas quiero que lleven en la mente esto que les estoy juramentando ven ya pues saca por ahora porque me voy a hacer niños pero tengan la absoluta seguridad que voy a aportar este periodo 2013 2018 lo mejor de mi conocimiento lo mejor de mi experiencia y el amor que tengo a este pueblo y a esta patria lo voy a demostrar con obra de bien común y a de sus coñeitas y a de letales y a de banderas y a de porcas y a de guaráñales y en el paraguay no puede haber paraguayos sin sin tierra paraguayos sin casa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oga tarjetano, radio, diario, televisión. Se hoy me ha llegado a tres zapatos reyuno. Apea aipuruta, lo mitad, rogar y espuirre, lo mitad, cocuere. Apea aipuruta, lo mitad, rogar y espuirre, lo mitad, cocuere. Apea aipurutebe. Umii queraná. Con el yu yare. Agüeyita de guacuola. Apea aipurutasumbe. Apea aipurutasumbe. Apea aipurutasumbe. Apea aipurutasumbe. Queridas, queridos compatriotas, a ustedes y a través de ustedes, a quien quieran, a quien quieran, le vamos a hacer llegar nuestro programa de gobierno, que pueden mejorar. Nadie tiene la verdad en la mano, solo Dios, nuestro Señor. Pero ese programa de gobierno está hecho por el pueblo, será realizado con el pueblo y será para el pueblo. El 21 de abril, o va a estar casi cien días. El 21 de abril, o va a estar casi cien días. El 21 de abril, o va a estar casi cien días. sea ETA PENEREM. Le voy a hacer llegar esta semana que viene a todos los medios de prensa, la diaria, la escritura y televisión. Están hechos. Primero, con la participación de los 246 municipios, área urbana, área rural. Te voy a irme, ya sé, va, es para la PENEREM. Miren con TV, maico y cua, pa, esta pendeja, vi, mo, pa, pendejo, pu, la pendeja, pa, tu. Apea, a revisar acá a los mejores técnicos de varios continentes, de países ambivos, sé, ayeta, o ja, güe, ja, güe. Jaumea, o justa sin costo para el pueblo paraguayo, se puede bajar más a ni un vi, por pintada, o por en la lata, le llaman monitoreo. El Paraguay va a entrar en el campo tecnológico, digitalizado. Todo el territorio, no va a haber excedentes de tierra, no va a haber evasores de impuestos inmobiliarios y del impuesto que sea. Acá no se quiere poner esos sistemas de control, porque va en perjuicio de los gobernantes de turno. El pueblo paraguayo va a tener computadora gratis en el gobierno de Lino O. Los niños, por supuesto, deben ser los primeros. Y ellos le van a enseñar a sus hermanos mayores, a su tío y a sus padres. Recuérdense de mí, y eso va a acontecer muy pronto. Vamos a incentivar muchísimo, todo lo que sea electrointensiva, porque el Paraguay es el país más rico del mundo en energía hidroeléctrica, la menos contaminable y la más rentable, rico en agua potable y en tierra fértil. A partir del 15 de agosto del 2013, todos los delincuentes, asaltantes, asesinos, violadores, secuestradores, tienen dos lugares, en la cárcel o que busquen para su patria. Acá no. Fuerra, Número, 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 Número. Vuelos, Número. En un país donde no tenemos garantía jurídica, seguridad y respeto a la propiedad privada, finalmente, agradezco a todos ustedes y fucumen de la fe, pero se compromete, se pues a ti, se ahora, yo quiero manifestarles este gesto, este sacrificio que han hecho para venir voluntariamente, es para mí un gran compromiso y es la tercera y la última vez de mi vida que voy a pretender ser el administrador de la República del Paraguay. Amo mi patria, quiero a este pueblo. El 7 de septiembre, la primera vez, ganamos las elecciones. Pero los corruptos monajases no quieren el hinoviedo, porque el peor es el peor es el peor, porque el peor es el peor es el peor. Se organizan las Moriagúes y la Itabúes en cooperativa a los campesinos, se organizan las Moriagúes, se organizan las Moriagúes, se organizan las Zafiá, se organizan las Combojeras, se organizan las Moriagúes, las Moriagúes y las Moriagúes y las Moriagúes y las Moriagúes. Como cristiano, como cristiano, como paraguayo y como uno de los protagonistas de la gesta libertadora del 2 y 3 de febrero del 89, voy a poner en práctica todo lo que Dios me dio, mis padres, mi familia, mi señora, mis hijos, que sobrellevaron, soportaron persecuciones, 12 años, el que le habla, 5 años, 4 meses, 8 días de cárcel, le digo a aquellos que yo no tengo ningún espíritu de represalia. Repito por segunda vez, con la camisa blanca, venimos en son de paz, gracias a los colorados, gracias a los liberales, el blanco en el medio, salvemos el Paraguay. para los amigos que vinieron al exterior, yo no le voy a defraudar, tenga la absoluta seguridad, ¿qué más puedo pedir a Dios? Tengo 6 maravillosos hijos, tengo nietos, han estudiado en los países más importantes del mundo, pero lo que más quiero es lo que yo quería cuando era niño, adolescente y estudiante, lugar digno para estudiar. Le pedí a Dios salud y educación, Dios me lo dio, a ustedes le debo mi presencia acá, ¿por qué no me abandonaron un solo instante en esos largos años de persecución? Lo que estuvieron en la plaza lo tengo en la mente, en la retina de los ojos. Un 17 de septiembre del 2002, la apaleada que recibieron para que naciera este partido que busca unir a la gran familia paraguaya no quedará en el olvido. Mi vida no tendrá sentido de existencia si no lucho con ustedes y para ustedes, para que el Paraguay resurja como el ave fénix, como una nación noble, que no se hacía y el pueblo amante de su patria y gobernantes que quieran a su pueblo. Eso es lo que quiere un patriota y eso es lo que esta noche se juramenta y se compromete. Lino Oviedo con 69 años de edad. Escuchen bien, esto lo digo de corazón, vamos a concluir la gesta libertadora del hoy 3 de febrero y vamos a convertir en una verdadera democracia y no en la mundacracia en que hoy estamos viviendo. Compañeras, compañeros, colorados, liberales y de cualquier partido político les ofrezco la tricolor bandera símbolo de la patria paraguaya. No discriminaré a nadie por ideología por bandería política y por eso ruego a Dios Todopoderoso que nos guíe por el camino del bien, por el camino de la verdad y que la Virgen Milagrosa de Cacupé nos dé la fuerza y que nos una para ser unidos el 21 de abril triunfemos la gran familia UNACÉ por el bien del Paraguay en el Palacio de los López y Lino O Presidente de la República del Paraguay. ¡Viva la gran familia paraguaya! ¡Viva la gran familia UNACÉ! ¡Viva los partidos fraternos colorados y liberales! ¡Viva la mujer! ¡Viva la juventud! ¡Viva nuestros niños! ¡Viva la gran familia! ¡Viva la gran familia! Y finalmente muchas gracias Dios se los pague que Dios nos bendiga y el sorteo comienza y quiero recibirle a mi familia adorada. Fueron las palabras del futuro presidente de la República del Paraguay Lino César Oviedo Silva ¡Fuertes esos aplausos! ¡Mucha algarabía! Un tocante momento para también recibir con aplausos a la familia de Lino César Oviedo su señora hermosa doña Raquel Marín de Oviedo sus hijos y sus nietos el lema de Lino O Dios Patria y familia Patria Patria y familia Gracias.